Buenas tardes a todos, Ingrid Flores, candidata a diputada por el Departamento de San Miguel. Pueden seguir este video chat por medio de estos sitios, a través de los sitios web oficiales arena.org.sb, en Facebook en Arena Oficial y en Twitter arroba Arena Oficial. En mi página web también, en Facebook a través de Ingrid Soleidy Flores y en Twitter a través de arroba Ingrid Arena. Bueno, pues esta tarde voy a conversarles un poco acerca de quién es Ingrid Flores. Bien, soy candidata a diputada por el Departamento de San Miguel, pues soy una joven emprendedora de 32 años de edad que quiero trabajar por mi país. Desde la Asamblea Legislativa tengo pues en mis propuestas trabajar por San Miguel, trabajar por El Salvador y seguir pues adelante respecto a la seguridad, en cuanto a las escuelas, en cuanto a empleo, que en este momento pues están tan, tan, ¿cómo puedo decirles?, descuidados por el gobierno central. Así que pues decirles que estoy en la posición número 6, dentro de la papeleta de diputados, la última foto bajo la bandera de arena, esa es mi foto, la cual les pido que marquen este 11 de marzo, que me apoyen, ¿verdad?, para poder trabajar por San Miguel y por todos los migueleños en todo el país. Voy a hablarles también acerca de las propuestas que tenemos como futura fracción política. Me he enfocado en la de escuelas seguras, la cual pues sabemos que en San Miguel, en el caso, hay muchas escuelas que están siendo amenazadas por la delincuencia, las cuales tenemos 25 en todo el oriente del país que ya están, ya se encuentran bajo amenaza en todo el oriente del país y San Miguel no es la excepción. Tenemos pues el caso de que en el abril del año pasado se encontró que una menor de 13 años portaba dos armas de fuego, ¿verdad?, en un centro escolar de San Miguel. Y es así como esto ha venido a incrementar la delincuencia en todo el país. San Miguel, como les repito, no es la excepción. En San Miguel hay varios centros escolares, institutos nacionales que están siendo amenazados. Hay estudiantes o más bien pseudoestudiantes, se hacen pasar por estudiantes e ingresan a los centros escolares con el fin de reclutar jovencitos y jovencitas para que vayan a cometer estos delictivos. Respecto a eso, pues, nosotros llevamos como una propuesta el de escuelas más seguras, el cual consiste en reformar la ley orgánica de la Policía Nacional Civil para poder crear la unidad especial de protección escolar, la cual va a venir a proteger a los estudiantes, va a venir a protegerlos dentro y fuera del centro escolar. También con esto se pretende crear el Consejo de Prevención y Seguridad Escolar, con el cual los padres de familia van a estar más involucrados. Van a estar ellos en constante vigilancia de sus hijos. Este consejo va a estar formado por padres de familia, la municipalidad, los maestros de los centros escolares, directores y también por las iglesias, ¿verdad? Ya que sabemos que una comunidad unida puede hacer más fuerza y poder proteger a nuestros estudiantes. Como les repito, ya se dieron casos en los que en las escuelas se han encontrado armas de fuego que han sido portadas por los alumnos. Debido a esto es que se propone que se haga, que se cree este Consejo de Prevención y Seguridad, asimismo también la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Preventiva, que esto pues va a venir a ayudar bastante ya que un individuo que esté rondando un centro escolar tendrá que ser retirado, ¿verdad? Porque sabemos de que nuestros niños corren peligro, pueden ser reclutados, pueden ser engañados a veces para que vayan a cometer esos delictivos y de esta manera van cayendo dentro de las garras de las pandillas de los grupos delincuenciales. Otra de las propuestas que llevamos es la de asignar o más bien implementar dentro del sistema educativo la asignatura de moral, urbanidad y cívica, la cual vendría a reforzar esos valores que ya los padres de familia le dan a sus niños dentro de sus hogares. Ya que sabemos de que la pérdida de valores es una de las causas principales de la delincuencia en nuestro país. La falta de valores viene a incrementar la violencia, ¿verdad? Ya que muchas veces en las escuelas no se les inculca estos valores, ¿verdad? Tanto como el respeto al derecho ajeno, el respeto a la vida, la paz que debemos de llevar cada uno en nuestros hogares y en nuestro diario vivir. Ya que con esta asignatura vendríamos a reforzar de alguna manera las enseñanzas que se dan dentro del hogar, ¿verdad? Así es que esa es otra de las propuestas que llevamos, la participación directa ejercida dentro del hogar y dentro del centro escolar. Vamos a pasar en este momento entonces a lo que son las preguntas. Mario pregunta, ¿cree usted que las maras se han tomado las escuelas en San Miguel? No es la primera vez que escucho eso. Sí, definitivamente hay algunas escuelas que sí ya están ubicadas por la Policía Nacional Civil y que están siendo vigiladas de cerca. Hay varios también centros escolares en los cuales, como repito, se han encontrado armas, se han encontrado otro tipo de armas, ¿verdad? Incluso armas de fabricación casera, podríamos llamarle así. Y bueno, pues definitivamente es eso lo que hace que los alumnos vayan cayendo en este tipo de situaciones. A veces no solamente es para llevar y traer armas, sino también para las extorsiones. Esto se presta mucho dentro de los centros escolares. Hay niños que los utilizan para ir a recoger extorsiones, ¿verdad? Para ir a recoger dinero producto de la extorsión. Otros que los mandan a dejar o a recoger droga. A veces, ignorantemente lo hacen y ya les dan algún su dinerito extra y ya se van quedando, se van haciendo el hábito de ganarse algún dinerito extra de esa manera, ¿verdad? Irse me pregunta, quisiera saber si usted tiene familia y cómo piensa combinar el tiempo con ellos y con el trabajo político. Sí, tengo familia, tengo pues mis hermanos, mi madre, mi esposo, que ellos siempre me apoyan muchísimo. Ellos están conmigo en todo el trabajo político, siempre me están acompañando. Así es de que vamos a combinarlo y a unir ese tiempo, ¿verdad? Para aprovechando hacer política y a estar también con la familia. Ya que cuando uno disfruta lo que hace, pues pasa, comparte más tiempo agradable con la familia también. Maite dice, en realidad yo tengo dos hijos adolescentes y me da miedo la indoctrinación en las escuelas, no solo de las maras, sino de los maestros izquierdistas. Bueno, pues Maite, déjeme decirle de que esas son unas de las cosas que ya empezamos a ver desde que el gobierno del cambio, pues, tomó el poder de que ya a los niños ya no se les enseñan los valores cívicos, ¿verdad? Sino que ahora ellos están tratando de dar su versión de los hechos, ¿verdad? En cuanto a la guerra que sufrimos en nuestro país. Esas son cosas que debemos de cambiar en el sistema educativo, tener de una manera en la que se pueda hacer más institucional, más cívico, más patriótico, ¿verdad? No solamente el adoctrinamiento, ¿verdad? De los jovencitos y jovencitas. Es por ello de que los padres de familia deben de tener también muy claro, irles enseñando a sus hijos cómo sucedieron las cosas, cómo de alguna manera, pues, decirle lo que en realidad ha pasado, ¿verdad? Y sobre todo, ya creo que debemos de irnos quitando esos tabúes, ¿verdad? Sino que decir de aquí en adelante vamos a ser un mejor país, una mejor patria, tratar de ver de aquí en adelante qué es lo que vamos a hacer y no estar tanto enfocados en las cosas que ocurrieron en el pasado. Ernesto dice, interesante que alguien nos hable de educación y más en San Miguel. Recién escuché por este medio a don Arturo Castellón, me pareció muy acertado. ¿Tiene planes en conjunto con él? Sí, decirte, perdón, decirte Ernesto de que efectivamente una de las propuestas del señor Castellón es la de traer empresas a que vengan a invertir a San Miguel. Una de esas propuestas, pues, va enfocada, por lo menos en mi persona, que es la de los empleos. Estos empleos, pues, se nos dan, la fábrica de empleos no existió, ¿verdad? Entonces, pues, con nuevas empresas en nuestro país, bueno, específicamente en el departamento de San Miguel, sabemos de que hay mucha falta de empleo y que con el programa de empleo para jóvenes, ¿verdad? Y con el programa de más empleo podemos traer más empleo a lo que es nuestro departamento. ¿De qué manera? Haciendo los incentivos fiscales. Esta es una de nuestras propuestas para generar empleo. Sabemos de que muchos jóvenes nos encontramos que salimos de una carrera técnica, de una carrera universitaria y no encontramos un empleo. Teniendo los incentivos fiscales en el programa de empleo para jóvenes y en el otro de creación de empleo para las nuevas empresas, con esos incentivos fiscales va a haber más oportunidades de empleo. Así que esas son una de las propuestas que hemos estudiado con el señor Arturo Castellón. Ludwin pregunta, ¿el FMLN no ha cumplido nada? ¿Todo está peor? ¿La inseguridad nos consume en la ciudad de San Miguel? ¿Qué propuestas trae para seguridad en general? Bueno, pues, como te decía, si erradicamos desde la raíz lo que es la delincuencia, por ejemplo, como les hablaba anteriormente, el programa de Escuela Segura, si desde el inicio empezamos a inculcarle a nuestros niños que la violencia y la delincuencia no traen a nada bueno, creo que podemos hacer un mejor país. En cuanto a seguridad, pues, ya se está viendo de que se va a crear la unidad de protección escolar, por ejemplo, la cual vendrá a unirse con lo que es el cuerpo de agentes municipales que también tendrían participación dentro de este consejo de seguridad para los estudiantes. Lizzy me dice, vi las fotos de su programa de becas, cómo funciona y hacia quiénes van. Sí, el programa de becas, déjame decirte que es una gestión que hice con la Escuela Tecnológica de Turismo Internacional Cuculcán, la cual está, pues, me proporcionó estas becas para que yo las ofreciera a personas que realmente quieran superarse, personas que quieran salir adelante con un oficio, ¿verdad? Este se trata de una escuela de gastronomía, la cual, pues, está en esta ocasión dando clases acerca de comida mexicana, comida china y, me recuerdo en ese momento, que otro tipo de comida, que es especialización, fue con la cual incluye la matrícula y los dos meses que dura la, que dura la, la, perdón, que dura el curso. Entonces, este, en este programa incluye también el diploma que se le va a otorgar al final de la, de la, del curso, ¿verdad? Así es, de que con esto, pues, puede salir la persona de este, de este curso de gastronomía y poder, pues, bien poner su propio negocio o puede también ir a, a, a conseguir un empleo a un restaurante, un, un hotel que sirva, pues, este tipo de, 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 de platillos. Eduardo pregunta, ¿quién va a formar a esos maestros en moral y cívica? Pues, si no están bien formados, sería peor. Bueno, pues, pues, tiene razón Eduardo, para eso tenemos también que implementar en el sistema educativo, ¿verdad? La práctica dentro de, 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 de las, de las escuelas del sistema de educación, pues, especializar a los maestros para dar esa materia. Eh, déjame decirte que anteriormente a los maestros, los maestros daban esas materias en las, en las escuelas. Eh, incluso, pues, eh, recuerdo un, un librito que, que se utilizaba que era para, para enseñar, ¿verdad?, a los niños desde, desde, desde temprana edad. Yo pienso de que en las universidades, en las escuelas donde se están preparando los futuros maestros, debe de especializarse, debe de darse una materia también a ellos para que puedan, eh, dar esta materia a los, a los, a los jóvenes, ¿verdad? Y los que ya están y no se especializaron en eso, pues, mandarlos a, a, a estas capacitaciones especializar, para especializarse en esta, en esta asignatura. Barreno pregunta, ¿sabemos que en muchos sitios han destruido propaganda de los candidatos de ARENA? ¿Le han destruido la suya? Efectivamente, sí. Eh, lastimosamente, eh, la cultura, ¿verdad?, acá en nuestro país, es la de destruir la, la, la propaganda del, del partido contrario. Eh, déjame decirte que yo no iba a acudir a la pega de afiches en mi departamento, sino que había mandado hacer unos banners para, para tenerlos, pues, más, más, más ordenados, más limpia la, la, la ciudad, pero, lastimosamente duraron dos o tres días, destruyeron toda la, la propaganda y, bueno, tuve que acudir, eh, a la pega de afiches, ¿verdad? Para, para, para poder dar a conocer un poco lo que es mi rostro, ¿verdad?, ya que ahora las papeletas vendrán con la cara de los, de los candidatos a, a diputados. Y, bueno, pues, yo quiero que este 11 de marzo, pues, marquen mi foto, marquen mi rostro, ¿verdad?, en la casilla número 6 y pedirles, pues, de que, de que no se queden sin ir a votar. Es por ello de que tuve que acudir a la pega de afiches, ¿verdad?, allá en, allá en San Miguel, debido, debido a, a esto, que, que, que sí destruyeron mi, mi propaganda en San Miguel. Alexis me dice, ¿cuál es tu profesión, Ingrid? Dime en resumen qué parte de esa formación vas a poner en práctica como diputada. Bueno, Alexis, eh, soy egresada de la carrera de ciencias jurídicas, estoy ya a punto de, de graduarme, ¿verdad?, de, de, de abogada y, bueno, pues, sería, eh, principalmente lo que es seguridad, eh, me gusta mucho, hice mi práctica en, 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 dentro de los tribunales y es una de las, de las, de las, de las cuestiones que, que, que sí me gustaría, me gustaría enfocarme mucho en seguridad y también en, en educación. Israel me pregunta, Ingrid, ¿salió usted de bachiller de la escuela latinoamericana en el 96? Sí, sí, efectivamente, salí de, 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 de bachiller de la escuela latinoamericana en el 96, Israel, creo que, fuimos compañeros en ese, en ese año en, en el colegio. Luis dice, agradable ver una mujer joven y bonita en esa contienda, ¿qué propuesta fresca lleva usted? Bueno, como decía anteriormente, lo de, los empleos, ¿verdad?, como te decía, es bien difícil uno salir de las carreras universitarias, de salir de los técnicos y toparnos con eso de que no hay empleo, ¿verdad? Esa es una de las, de las propuestas que yo pienso tomar como propia y luchar por esos jóvenes que, que aún no tienen su primera experiencia laboral, porque es el caso de que vamos a pedir un empleo y que nos, que es lo primero que nos piden dentro de nuestro currículo, la experiencia. Y si nadie nos da esa primera oportunidad para tener nuestra primera experiencia laboral, nos quedamos estancados. Es por ello de que esa es una de las propuestas por las cuales yo, yo pienso luchar muchísimo en, en, en esa legislatura. Daniel pregunta, ¿qué propuestas específicas lleva usted? Pues, como te decía anterior, decía anteriormente, es la de, la, la propuesta de, de, de empleo para jóvenes, ¿verdad? Esa es una de las que pienso trabajar muchísimo para que, para que a los jóvenes se nos abran, las puertas en las puertas en todo el país para que podamos desarrollarnos y poder seguir adelante, poder superarnos en nuestras carreras. Carmen pregunta, ¿cree usted que se ha utilizado demasiado a la mujer en esta campaña? Algunas cosas están bien, otras no. Ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué te diré? Las, las mujeres en muchas ocasiones, pues, las, sí son utilizadas como para atraer al público, ¿verdad? Eh, sí se ha, sí se ha, sí se ha, se ha querido como utilizar, como te decía, para, para propagandas, para, para llamar la atención, para llamar el público. Pero, este, son cosas que no deberían de ocurrir, ¿verdad? Las mujeres debemos de darnos nuestro lugar, darnos a respetar y no prestarnos para este tipo de cuestiones. Bueno, salvacho, ¿cree usted que saquemos más de un diputado en San Miguel? Nos han hecho alguna campaña sucia y Will nos ha portado muy bien. Bueno, eh, decirte de que, de que sí, eh, en San Miguel tenemos pensado nosotros sacar como mínimo tres diputados, ¿verdad? Y en cuanto a, a la campaña sucia, sí se está dando campaña sucia, ¿verdad? De parte de, de, del Partido Naranja. Pues, como decía, el señor Salgado tiene a su disposición su propio canal en el que se pasa publicitando, ¿verdad? Día y noche. Y a la vez, este, haciendo spots que tratan de, eh, dañar o hacer ver mal a los, a los candidatos de otros partidos, ¿verdad? Que son, ya todos sabemos cómo, cómo es el señor, el señor Salgado y de la manera en la que él, en la que él siempre, siempre hace su, su campaña electoral. Lino nos dice, ¿Arena lleva un balance entre hombres y mujeres como diputados? Sí. En Arena, San Miguel, estamos llevando tres diputados hombres y tres diputadas mujeres como, como propietarias. El Cego. ¿He visto esta propaganda del sano balance? ¿A qué se refiere? ¿Me lo puede explicar? O sea, claro que sí, eh, sabemos de que no, no, no todo puede ser muy a la izquierda ni tampoco tan a la derecha, ¿verdad? Debe haber un sano balance para que pueda darse en nuestro país esa, esa igualdad, ¿verdad? Ya que como somos un país, eh, democrático, sabemos de que debe, debe de existir un, un sano balance dentro de la asamblea legislativa. Porque, por ejemplo, en, en la, en esta legislatura, ¿verdad? Que estamos a punto de finalizar, en Arena teníamos, eh, treinta y, treinta y dos, treinta y tres diputados. Y, bueno, eh, los otros partidos tenían su buena cantidad también de, de, de diputados, pero lastimosamente hubieron, eh, diputados de nuestra fracción que decidieron pasarse a otro partido o venderse más bien a otro, a otro partido, ¿verdad? Que ya, ya todos sabemos cuál es y con el cual no podemos detener esas leyes que vienen a afectar o esos decretos que vienen a afectar al pueblo salvadoreño. Uno de ellos es, pues, la del incremento o lo del subsidio al, al gastropano, ya que con diecisiete votos que tenemos en este momento en Arena no pudimos detener ese, ese decreto el cual vino a afectar el bolsillo de los, de la gran mayoría de salvadoreños. En cambio, si tuviéramos ese sano balance, nosotros, eh, eh, la fracción legislativa nuestra de, de, de Arena hubiese podido detener este abuso que ha venido a, eh, fracturar la economía familiar. Luis pregunta, con suma preocupación leía hoy en la página que hablan de grupos subversivos en San Miguel, ¿sabe algo de eso? Bueno, eh, decirte Luis que sí, eh, leí un poco sobre eso hoy por la tarde, eh, la, esa, esa lamentable noticia y bueno, pues, creo que la Policía Nacional Civil ya está tomando cartas en el asunto. Diego, a mí me preocupa que en San Miguel no se obra específica, no se ve obra específica que ha detectado usted en giras en los cantones. Bueno, lastimosamente, lastimosamente, eh, en San Miguel, ¿verdad? Esto va respecto a la municipalidad, creo yo. Eh, vemos que la gente en los cantones, específicamente, como decía, en el municipio de San Miguel, la gente se conforma con que vaya, eh, la municipalidad a rasparle las calles, ¿verdad? A raspar, eh, las calles y, y nada más, ahí muere todo. Definitivamente no hay obras en San Miguel, por ejemplo, que vengan a, a beneficiar a la comunidad con proyectos de agua potable, con proyectos de energía eléctrica. Hay muchos cantones que tienen el problema de que en invierno se les inunda, eh, el lugar por donde ellos transitan. No tienen un puente seguro que pueda, que pueda llevarlos a ellos en el, en el, en el invierno, ¿verdad? Que ellos puedan transportarse. Ese es uno de los grandes problemas que, que hay en San Miguel. Como repito, la gente en los cantones se conforma con, nada más, con ir a, a, a pedir que les presten las máquinas, ¿verdad? Y ellos poner el combustible para que les raspen la calle de vez en cuando. Verónica, ¿cuál es su mensaje para la mujer migueleña? Bueno, Verónica, pues decirte que, eh, las mujeres tenemos la capacidad de poder superarnos, de poder salir adelante. Somos, eh, las más poderosas, digo yo siempre. Tenemos la capacidad de poder trabajar, de poder criar los niños, de poder, eh, ver el hogar. Eh, entonces no podemos quedarnos atrás. Tenemos que irnos abriendo espacios dentro de la sociedad, dentro del Estado. Y, bueno, pues seguir adelante, ver la manera de que, de que, de la manera en la cual podemos superarnos y no quedarnos estancadas, ¿verdad? Ya que en otros tiempos la mujer era delegada únicamente al cuido de los hijos. Ya en estos tiempos hay una igualdad en la que las mujeres tenemos el mismo valor y podemos desempeñar los mismos cargos que los hombres, ¿verdad? Eh, bueno, pues darle las gracias a todos por su atención prestada, por sus comentarios, por sus preguntas. Y, bueno, pues decirles que este 11 de marzo no se queden sin ir a votar en todo el departamento de San Miguel, en todo el país. Necesitamos más diputados y diputadas de arena, como decía anteriormente, para tener ese sano balance que necesitamos en la Asamblea Legislativa para poder detener esas leyes que vienen a afectar a todo el pueblo salvadoreño y también para crear leyes que puedan beneficiar a todos los salvadoreños. Así que, nuevamente, gracias a todos por su atención. Recuerden que voy a estar en la casilla número 6, la última bajo la bandera de arena. Esta es mi foto, así que les pido que la marquen este 11 de marzo. Así que no se queden sin ir a votar. Recordarles que cerca de su casa, cerca de su casita, van a tener un centro de votación y que no va a ser excusa para no ir a votar este 11 de marzo. Así que, nuevamente, recuerden de que tenemos buenas propuestas para trabajar por ustedes y, pues, no se queden sin ir a votar. Casilla número 6, por Ingrid Flores. Gracias. 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 Gracias.